Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Fecho Channel, bienvenidos a MotoGP17, representante, carra representante, ferto, a ver si hoy si sabes donde estás, venga, vamos a repasar antes de nada el campeonato, rápidamente, a ver empezamos, vamos a empezar por Moto3, no estoy en Moto3, que no estoy en Moto3, ya mire, está liderando con mano de hierro y apenas Martín y Miño lo siguen un poquito, vamos a pasar ahora a MotoGP, lidera Márquez, y empatado con Viñales, y después tenemos a Valentino Rossi, Andrea Dovizioso, correcto, y nosotros, vale, estamos octavo, recordad, 14 puntos, hemos hecho un décimo en Los Ailes y octavo en Argentina, y ojo porque hoy nos toca un circuito que normalmente se me da bien, que es el del Cota, tenemos día de actividad y vamos a ver por qué tenemos esta mejora pendiente, ahora comento un par de cositas, bueno, 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 acto de patrocinador, apareces en un acto, bonificación de crédito es inmediata, 6.000, alta sociedad 500, 100 de experiencia y 100 de experiencia de bonificación, nada, ¿sabéis que os digo? acto de patrocinador y 6.000 para la hucha, vale, tenemos 215.000 créditos, aquí, el tema es el siguiente, me ha comentado José María que parece que puedo hacer las gestiones un poco mejor de las que lo he hecho, será para la próxima, vale, será para la próxima, y lo que voy a hacer ahora es, no voy, voy sin mejora, voy sin mejora a Alcota, pero para la siguiente carrera, que será, si no me equivoco, Jerez, ¿no? la cuarta, es Jerez, creo, ya tendremos mejora de frenos, ¿vale? y a partir de ahí haré mejoras de una atacada, eso sí, no sé si con los críticos que tengo, pues, llego a hacer esas cosas, bueno, bueno, no pasa nada, poco a poco oferta, hay que ir ahorrando, poco a poco, ¿cómo haces tú en la vida real? ah, no, que no, en verdad, que no es así, bueno, vamos al Alcota venga, va, vamos, oye, voy a comprobar quién está decimoquinto, ¿eh? porque parece que, que si es Axel, es el nuevo Juanfran, por cierto, que Juanfran lo comenté el otro día, lo ha dejado y Axel, de momento, no tiene moto, efectivamente, ahí está Pons, no puede fallar Axel, ahí el decimoquinto, madre mía, tío a ver si va a ser verdad lo que me comentaba, si era Vicente Godidural, que me decía que era, eh, maleficio, ¿no? maldición, ¿cómo? algo así bueno, venga, vamos, vamos a por todas aquí al Alcota venga, metemos primero a hacer la hermosa tope se va a forar un rojito y al lío, vamos allá vamos a quitarse la carrera en Austin muy mejor dicho, con muchas ganas muy motivado, ¿sí? creo que va a ser suficiente no, no acelera acelera bien, vale, 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 bien, coño oye aquí está Axel alias el decimoquinto madre mía saludo, eh, para el coche nada, el pan de cada día, eh aquí uff, Axel, como esto, Ferto y donde cada día vale interior ahora hay que aguantarlo, Ferto, hay que aguantarlo eso es sí, vale, vale decimos terceros detrás de Cuartararo uy, demasiado por dentro sí tengo que corregir un poquito vale, salimos muy fuertes salimos muy fuertes muy fuertes de hecho, mira Agurter, adiós hasta luego hola, buenos días estamos detrás de Fabio Cortararo duodécimos bien, 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 bien pinta bien, eh con rebufito mira tú por dónde vale ahí está esa curva le tengo mucho miedo vale, 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 vale no nos podemos despegar, eh esta zona normalmente el recuerdo que tengo yo aquí en Austin es que me cuesta sin embargo la primera parte teóricamente, insisto, eh es lo que se me da mejor pero bueno y estoy aguantando muy bien ahora, eh llámame Ques pero estoy aguantando muy muy bien aquí esta curva salimos fuertes pero aún así me la ha comido un poco bastante, eh tenemos delante a Luca Marini Luca por detrás Cuartararo pero a cierta distancia así que calma como se me ha ido esta curva, tío por favor que mal de verdad, eh bien bien, bien, bien hola y adiós compañero ¿qué pasó, brother? uy, pasadito, eh vamos detrás de Chavi Virgen estoy súper concentrado bueno, lo intento lo intento vale, está Virgen lo adelantamos estamos octavos uy pero ¿qué ha pasado? hostia, chaval cómo me va a costar esto si es que noto la moto forzada en ciertas curvas esta es una de ellas la que hemos pasado y esta de aquí le tengo un miedo tremendo estamos detrás de Nakagami octavos igualando el mejor resultado hasta ahora de la temporada sí, sí adelántame que yo aquí no me quiero caer es que noto que me voy a caer de verdad entonces prefiero prefiero arriesgar en otras zonas donde tengo más confianza por ejemplo aquí mmm, qué pena quería haber adelantado a Xavi pero yo creo que aquí mira, podemos intentarlo sí, sí señor sí señor Chai Vierge amigo mío, eh que el otro día me quitaste el séptimo puesto majo no tan forzado como antes pero aún así no he hecho bien esta curva también, eh y tengo el recuerdo de que esa curva era importante me suena estamos desde Nakagami vamos, vamos que tenemos el séptimo y el objetivo aquí en el Cota es intentar el objetivo mínimo sería mejorar el octavo de Argentina Dios mío Dios mío pero sí es cierto que aquí un top 5 vamos estaría fenomenal a que sí yo sé que a vosotros os molaría y a mí también y además ahora mismo estamos séptimos, eh no, voy un poquito forzado aquí bien, bien, bien detrás de Passini y Valdasar y después adelantamos a Matías sí, qué fácil vale, 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 vale vale, sí señor sextos he tenido que cometer un error pero vale esta curva voy muy forzado y en esta siguiente también o sea, aquí en estas dos curvas pierdo pierdo bastante además así que muy importante hacerlo muy bien en las demás zonas y aquí yo voy a ir a asegurar de verdad ya me sabe mal pero fijaos es que no no puedo siento que la moto que yo me caigo si tumbo más si freno de más siento que me caigo por ejemplo pues aquí no aquí tampoco y en las siguientes tampoco pero en esa sí así que vamos a ir a asegurar chicos vuelta 3 tenemos el top 5 ahí y podemos adelantar a Pazzini vamos a intentar aquí muy a tope sí vale pero ha sido la mejor curva que he tomado aquí aunque he arriesgado muchísimo detrás de Baldassarre vamos vamos esta vuelta 4 tiene que ser muy buena tiene que ser muy buena porque nos estamos jugando el quinto puesto ojo top 5 ya en la tercera carrera en moto 2 en física pro aquí Pazzini nos la hace pero se la vamos a devolver pero ya o sea sin pensarlo porque tenemos que irnos a por Baldassarre eso es vale tenemos a Pazzini muy pegado pero nos vamos a intentar deshacer del ya para ir a por por Baldassarre que vamos a intentar adelantar aquí 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 no no quería haber adelantado a Baldassarre aquí pero no he podido mejor eh mejor esta curva mejor nos va a costar mucho el quinto puesto parecía que estaba hecho pero vamos una ley de la china Pazzini que no se no se queda y Baldassarre que no cede así que buen rebufo aquí ahí está es que es que noto que me caigo es que noto que me caigo vamos a ver aquí a Matías aguantamos recordad que mi intención es quedar quintos bien 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 estamos cerca de Baldassarre creo que en esta par de curvas nos vamos a acercar más todavía si cabe fijaos una por ahí ahí está y ahí está a tope eso es pegaditos a Baldassarre que bien que bien ahora forzado pero pero bien eh no casi me caigo casi me caigo venga va va última vuelta última vuelta vamos a por ese quinto puesto vamos 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 Berto vamos coño aquí ha arriesgado un poquito más aquí ha arriesgado un poquito más bien me ha salido bien muy forzado eh ya se lo digo aquí pasa a Baldassarre aquí aquí Baldassarre amigo mío no solo tú encuentras leña que haces estamos quintos estamos quintos ya Ferto no te motives que más arriba bajo no puedes llegar y realmente es un cuarto a ver un cuarto sí que marca diferencia eh pero es un cuarto si fuese un podio sí que forzaría pero un cuarto no lo voy a hacer mire Baldassarre no nos adelanta vale vale era importantísimo que no nos adelantas aquí y Passini que nos ha quedado eh Passini que nos ha quedado vamos tío vamos es Alex Márquez el que está delante no tenemos 1.4 nada nada que hacer es que no no voy no voy en esta curva no voy es así y Baldassarre he tenido que levantar la moto por miedo a que me tirase literal eh literal estoy en miedos últimamente bien vamos si no deberíamos tener problema en estas curvas eh eso es y ahora ya muy fuertes aquí frenamos voy un poco mal creo que va a ser suficiente no no acelera 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 si madre mía que error he cometido por dios santo menos mal que he quedado quinto iba muy forzado aquí en el cota no recuerdo esto es de hace mucho me está costando mucho la física pro eh no sé a vosotros como os va pero a mi me está costando mucho hemos terminado quintos a unos 2 segundos de Alex Márquez 2.17 hemos hecho la vuelta rápida si hemos hecho la vuelta rápida y vamos a ver cómo está el mundial que me interesa mucho vale 70 puntos para Morbidelli Oliveria 58 48 Lucy nosotros estamos sextos avanzamos otras dos posiciones 25 puntazos estamos a 6 de Matt y a Pacini que por ejemplo aquí le hemos quitado puntos no así a Alex Márquez y los de delante pues no me he fijado pero a Alex Márquez no hemos podido quitarle puntos pero si a Pacini si a Vierge si a Nakagami a Magnai a Baltasari Marini a todos ellos le hemos quitado puntos hemos quedado quintos y esto puede ser un punto de inflexión bueno hoy no sé si he estado un poco más serio de lo normal pero es que he estado muy concentrado me apetecía hacer un buen resultado aquí en Austin y creo que lo he hecho creo que lo he hecho cumplimos el objetivo vamos a ver cuánta pasta nos dan efectivamente pues el tema de Watanabe tenía razón José María como casi siempre o como siempre seguimos avanzando estamos en 70 afinidad como todos como todos 100 y 62.000 créditos pero pero tío como me sueltan tanta mandanga chaval es increíble bueno lo que se gana aquí en modo 2 a diferencia de salarios chicos modo 3 a modo 2 becarios sobre todo la audiencia lo podemos tener a becarios con todo el cariño pero becarios no bueno vamos allá vamos allá porque fijaos para el siguiente gran premio que es el de Jerez vamos a abrir el calendario pero si no me equivoco es Jerez efectivamente después de este día de actividad vamos a tener la mejora conseguida vale y ahí ya veré que hago yo quiero ver la mejora realizada luego ya pondré yo más mejoras por supuesto acepto consejos solo faltaría pero ahí ya invertiré tenemos casi 300.000 créditos de nuevo el otro día creo que me gasté 25.000 el objetivo la intención es después de Jerez gastarnos un poquito menos siempre de lo que ganemos para ir teniendo más créditos y a ver si por fin podemos montar un equipo bueno y en condiciones que mis pilotos sean buenos y fichar a pilotos mejores porque Watanabe realmente creo que me costó 9.000 créditos o algo así poco era más o menos lo que yo quería gastar así que esa es la intención vamos con primero los marcadores vamos a ver en qué posición puedo estar porque estoy conseguiendo bastantes puntos creo nada 5.424 no avanzamos mucho no avanzamos mucho la intención era estar entre los 5.000 primeros pero de momento estamos lejos y vamos con la clasificación del campeonato primero vamos con Moto3 van mil intratable ha quedado segundo Romano Fennati parece segundo con 49 pues en mi competición Fennati iba muy atrás será porque lo tirabas siempre perfecto puede ser vale aquí tenemos a Marquez dominando ha conseguido un segundo puesto Baberich solo ha podido ser tercero bueno solo que no está mal y aparece Valentino que yo creo que ha ganado si supongo que si y vamos aquí con la nuestra Moto2 Domina Morbidelli segundo Oliveira tercero Tomás Luzzi cuarto Marquez quinto Passini y aparecemos nosotros con 25 puntos vamos a ver si nos podemos meter en la liga vamos a decirlo así de Passini que ahora mismo nos saca 6 puntos es una diferencia grande a Passini le podemos meter o hasta ahora pues unos 2 puntos por carrera como mucho así que nos queda nos queda un largo camino espero que os haya gustado mucho el episodio como siempre ya sabéis que me podéis apoyar con un me gusta os podéis suscribir al canal pinchando en el símbolo de mi canal que veis en el centro de la pantalla ahora mismo o también tendréis un enlace directo en la descripción del vídeo que además en la descripción pues tenéis más información vídeos antiguos en fin mi Twitter donde anuncio todo y donde digo todo lo que hago Facebook Google Plus y demás nada más espero que os haya gustado mucho como os digo nos vemos en el siguiente hasta la próxima chao pelao chau